Ahora, la innovación en un minuto. Esta mañana las embajadoras de la Feria Tabasco 2016 y la Flor de Oro 2015 visitaron el mercado José María Pino Suárez, así como también el recinto del Congreso del Estado, donde fueron reconocidas por los legisladores. El Gobierno del Estado concretó el primer encuentro de trabajo entre ganaderos de Nuevo León y el sector ganadero de Tabasco, en el que se promovió la generación de una nueva etapa en este sector, con base a la premisa de producir lo que se vende y no vender lo que se produce. Un incremento de asistencia y derrama económica vislumbra la sexta edición del Festival del Queso 2016. Además de haber cambiado la fecha de realización, el evento se realizará en esta ocasión en el Centro de Convenciones de Tenosique, Tabasco, informó la Secretaría de Desarrollo Económico de Tabasco. El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, tomó protesta al nuevo Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos Tabasqueño por el periodo 2016-2018. Ahora, la información en un minuto.